Este jueves, escape perfecto. ¿Qué tiene partido Alejandro Sánchez? El orgullo, el pie, el cuello, el corazón. El corazón. Sí, señora, a correr. Dale, se va a agarrar. Sí. Ah, dale, ya está, ya está, ya está. Andate, le dijo, brillante. Andate, 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 andate. ¡Alberto! ¡Alberto! Es verdad, un milagro. ¿Cómo viste cómo está el desafío? Jueves, pegadito, subrayado. Escape perfecto, acá, en el 10, el canal uruguayo. Se lo lleva. ¿Sí o no? Sí, se va. ¿Se puede? ¿Se puede? Uruguay, 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 Uruguay. Uruguay va. Se puede, se puede, se puede. Esto, señores, es escape perfecto. Sebastián y Pilar, se lo llevan. Señoras, señores. Se lo lleva. Ahí está, escape perfecto, lo hace realidad.